Jesús, mi tierra amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, yo quiero volver atrás Aleluya, 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 aleluya Yo no quiero volver atrás Yo va a ser que tuve hecho La frantesca conversó Donde se que habrá paz No te tengo que callar Aleluya Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el amor existe más Una y otra vez A desancho junto a ti No me puedo contenerlo Cuando me miras así Aleluya Ya no hay nada que decir Aleluya Que eres todo para ti Jesús, mi tierra amigo No me puedo contenerlo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quero amar Quero ter corrido No quiero volver atrás 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 Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Porque yo podré callar Llévame ya No me sé que ahora vas Porque tengo que callar Para escucharte hablar Lo que todo es realidad Y el tiempo no existe en más Una y otra vez Ya estando junto a ti Yo me puedo contener Cuando me miras así Ya no he estado en aquella Si tú puedes estar Tú puedes estar Tú puedes estar Tú puedes estar Amén. 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 Amén.